Ay Danielito, por Claude Carrasquillo. Ay Danielito, es que todo lo que tenga relación con vos huele a bandidaje. Vos y tu caterva de corruptos quieren seguir desangrando el erario público, pero no van a poder. Ahí está tambaleando la maraña que tenías montada junto a mí, el presidente Gustavo Petro, para poner a Jorge Carrillo en la gerencia a Isa. Pero la ley anticorrupción de Estados Unidos te atajó la jugadita. Skip el carrillo. Ese sí que es corrupto, solo basta con mirar el robo en la piña. Luego los chinos en Hidro y Tuango y el negocio que hubo que frenar en Medellín con el cargo lateral de en Valle. Entre otros supuestos hechos de corrupción te recuerdo estos que ya tienen radicados en la Fiscalía. 1. Irregularidades precontractuales y contactuales en el contrato CRW 251772 cuyo objeto era proveer los servicios de vigilancia de la organización. 2. Irregularidades precontractuales en el contrato CRW 161695 cuyo objeto era la prestación del servicio de alimentación en los restaurantes TACUIC y CUNIC del proyecto hidroeléctrico y Tuango. 3. Actos de comisión en la filial AFILI, donde presuntamente se vendió la gerencia a particulares. 4. Presuntas irregularidades en el nombramiento del vicepresidente. Auditoría corporativa del grupo EPM, Gustavo Gallego.